Un hombre de 101 años reconoce su dependencia, espera 352 días y finalmente muere sin que llegue a disfrutar de este servicio que le otorga la ley. Llega un momento en la vida en el que todos necesitamos ayuda. De eso trata la dependencia. Una dependencia en la que Canarias está en el furgón de cola. Es necesario un impulso urgente a la dependencia. Hoy, 31 de enero, hay 9.040 personas en Canarias que tienen reconocido el programa de atención individual y su resolución, pero no pueden disfrutar de ello. Es cierto que las listas, que parten de una posición muy mala, llevan años bajando, pero tienen dos problemas. Uno, bajan muy lentamente. Y dos, cada cierto tiempo se descubren personas que, habiendo solicitado la prestación, no están incorporadas al sistema. Es lo que el gobierno actual denomina listas ocultas. ¿Se trata de una lucha de cifras que a su vez propicia una dura batalla política entre el actual gobierno y el anterior? Y ese impulso debe estar basado en dos medidas. Una, mayor dotación de medios humanos. Y dos, y la más importante, es necesario simplificar el trámite. Las personas no entienden de cifras ni de partidos. Lo que piden son soluciones.